este sábado buenos días mi gente de youtuber hoy tuvimos un acierto un acierto en tercera este número va a ser válido para nueva york real nueva york real tenemos tenemos 37 que tema bonito tenemos 83 0-3 37 83-03 me borro aquí 56 real new york entonces tenemos un parecito especial tenemos un parecito especial para el día entero donde nos van a dar mucho dinero billete de papeleta de papeleta tenemos 97 97 9786 para punto 96 mire ahí está el dinero mañana seguro dinero seguro dinero 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 97 97 86 86 86 86 ch de que no acepte el apoyo del consejo.